Muchas gracias compañeros en estudios, me acompaña Mario Velázquez, él es fiscal de la Asociación de la Economía Informal y es que a partir de la próxima semana este movimiento, esta asociación mejor dicho, comienza a utilizar una nueva indumentaria, correcto, una identificación nueva. ¿Cuántos más o menos son los que van a estar vendiendo con la autorización respectiva y con esta nueva indumentaria en el casco histórico de Teucigalpa? Mire, hace dos años ya nos consideran un horario establecido, a partir de eso nosotros hemos prometido estar identificados de esa manera, lo hicimos en un momento determinado, pero personas ajenas a la asociación andaban a identificar de forma igual a nosotros, entonces nosotros estábamos buscando un distintivo diferente que nadie lo fuera a plagiar, ya lo tenemos, pero que más valor le va a dar es el carnet de identificación, porque eso lo va a expedir la asociación. El día de ayer tuvimos reunión con las autoridades municipales, gracias, estamos trabajando de una forma mancomunada y para el próximo jueves ya todos los compañeros van a estar identificados, haremos un recorrido, esto va para evitar la proliferación de más vendedores, porque esto causa de que el centro se vea abarrotado de vendedores que llegan de otros mercados, incluso hay gente que venía del extranjero para Navidad y se ha quedado laborando en ese sector. ¿Cuántas personas son las que van a estar identificadas? ¿Cuántos son los que forman parte de la asociación? De la asociación 174 que tenemos censados con la alcaldía municipal, hay en espera como 70 compañeros, pero sí, alrededor de 200 ejemplos son los compañeros que van a estar identificados, trabajando en un perímetro de 2 metros por 2 metros, con acceso a las tiendas, que vaya a ser la libre circulación de las personas, ¿verdad? Vamos a estar bien ordenados y el horario es de 4 y 30 en adelante y sábado y domingo de las 12 del mediodía para abajo. Usted mismo apuntaba de que vendedores ajenos a la asociación pudieron coludirse utilizando la misma vestimenta, ¿qué va a garantizar que no va a pasar lo mismo con esta tarjeta? El hecho es que van a ser operativos frecuentes con la autoridad municipal, nuestro comité de disciplina que ya está formado, la autoridad gremial y la autoridad municipal vamos a trabajar en conjunto, ya diseñamos un plan operativo y lo vamos a ejecutar la próxima semana. Nosotros les comunicamos por este medio y gracias a don Eduardo Maldonado que siempre nos ha apoyado, a nuestro sector, el hecho de que la persona que no está dentro de la asociación y viene de otros lugares que se retorne para su lugar de trabajo, pues, ¿verdad? Que no nos venga a impedir que nosotros podamos perder el permiso que hasta el momento nos han autorizado. Muchas gracias, Mario Velázquez. Él es fiscal de la Asociación de la Economía Informal, en donde a partir de la próxima semana más de 670 vendedores van a poder trabajar con una nueva identificación en el casco histórico. Junto a Johnny Duarte, compañeros, regresamos con ustedes a los estudios.